Las entregas que entraron, llega el productor y como no lo tienen captado como socio o como habilitado, pues le están diciendo que no, no, primero tratan de asegurar a esos habilitados. Y sí es cierto, es tanta la información que corre que es como un teléfono descompuesto. Unos oímos una cosa y entendemos otra y lo platicamos de otra manera. Entonces todo eso ha creado un conflicto entre todos los productores que no saben para dónde arrancar. Porque el plazo es muy corto también para lo que se le dio para la entrega. Exacto, que también está corriendo el plazo y que tenemos que aprovecharlo de alguna manera. El chiste es tenerlo en las bodegas porque también estamos teniendo problemas en la cuestión de cribado porque están muy lentos. Entonces todo eso está influyendo en que se haga el amontonamiento. Prácticamente las trillas ya terminaron, entonces pues hay que acudir a alguna bodega y respaldar lo que ya tenemos.